batallen para encontrar actividades para sus hijos. Por tal motivo, el Departamento de Educación del Condado Harris lanzó un portal de búsqueda en Internet y José Santos nos amplía. ...posible gracias a una nueva página de Internet del Departamento de Educación del Condado Harris denominado como After School Zone o Zona Después de Escuela. Usted puede ir al After School Zone y puede hacer una búsqueda de dónde hay programas después de escuela. También puede informarse qué información hay, qué recursos gratis hay para sus guarderías. Las educativas reunieron a varios educadores para que ellos puedan informarse de este importante recurso cibernético. Un ejemplo fue las hermanas Vázquez, quienes son dueñas de una guardería. Ellas aseguran que hacen falta más actividades de verano para los niños. Para los niños grandes en estos días es muy difícil entretenerlos. No solo es sentarlos a hacer algo de colorear, no. Es para que ellos se diviertan, algo entretenido. El Departamento de Educación del Condado de Harris pretende evitar que menores de edad caigan en malos hábitos. Se pueden relacionar con las drogas, con niños más grandes que los estén enseñando cosas que no sean... ...autoridades educativas nos informaron que comenzarán con una campaña para que padres de familia se enteren de este programa de búsqueda. Si usted está interesado en aprender más sobre este sistema de búsqueda de actividades de verano, usted puede accesar la página internet www.afterschoolzone.org. Desde el norte de Houston, José Santos, Noticiero Telemundo Houston.